El COVID-19 se ha convertido en la segunda causa de muerte a nivel nacional en México, así lo indicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González. Como bien lo mencionas, prácticamente el COVID ha ido tomando un lugar importante en cuanto a la mortalidad en nuestro país. En general, a nivel mundial, se convirtió ya en una enfermedad prácticamente que marca una condicionante en cuanto a la salud en general de toda la población. Gracias por ver el video.